Vamos a comenzar este video tutorial con el descargue de la librería Jade para poder trabajar con Jade Agent Development Framework Entonces pues vamos a poner en Google el nombre del framework Vamos a entrar a la página Y vamos a descargar la librería que se encuentra acá En este segmento de la página Jade Encuesta en este momento está en la versión 4.4 del año 2015 Entonces cuando uno le da click ahí, él lo lleva a uno Entonces acá uno le da continuar Nos muestra la licencia Confirmamos que estamos de acuerdo con el uso Y pues nos va a mostrar esto, las posibilidades, los paquetes que podríamos descargar En este caso viene el primer paquete que es jall Que contiene todos estos cuatro de acá Es la librería completa Viene el jbin que corresponde a los compilados Es decir la librería ya ha compilado los jars, los archivos .jar Jdoc vamos a encontrar manuales, tutorial En PDF del uso de la librería En jsrc vamos a encontrar el código fuente Es decir las clases compilar Y en jadsamples vamos a encontrar varios ejemplos Hay muchos interesantes Entonces vamos a descargar jall Después la vamos a guardar archivo La descargamos, yo no la voy a descargar porque yo ya la tengo Yo la voy a cancelar Listo Luego de que ustedes la descarguen La voy a ubicar en un sitio de su equipo Donde ustedes quieran En este caso pues yo la ubique En mis documentos Nervin Proyers TMP JD Agentes Yo la ubique acá Entonces Como pueden ver yo no he descomprimido los otros tres paquetes El de ejemplos, el de los fuentes y el de la documentación Yo descomprimí el compilado El que ya viene con la librería Esa carpetica prueba era una que estaba haciendo Entonces ya la elimino Ahora Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a primero a configurar nuestras variables de entorno Que nos van a permitir ejecutar Entonces primero Vamos a trabajar esto por pasos Si ustedes las quieren añadir directamente Por esta opción Para que no tengan que estar haciendo esto cada vez que quieran ejecutar Pues lo pueden hacer Entonces Este equipo Propiedades Y pueden configurarlo Por esta la configuración de la densidad del sistema Y variables de entorno Aquí pueden configurar sus variables ¿Listo? Y así lo va a trabajar así Entonces de una vez yo voy a ir guardando esto Cuatro Ejecutar Ejecutar Un agente Entonces yo sí me voy a guardar este archivito Mientras tanto como pasos De mi primer agente O sea Si ustedes no quieren estar corriendo esto cada rato por consola Estos comandos Que ven acá Los pueden configurar del otro lado De todas maneras Esto sí les va a tocar ejecutar Si no trabajan por consola ¿No? Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Primero voy a agregar el intérprete De Java A la variable patch Simplemente voy a coger acá Y pues ¿Dónde obtuve este dato? Pues yo simplemente busqué Entonces entré por acá Le dije Acá Mi intérprete Entonces dije Voy a buscar mi JDK Y mi carpeta BIN Entonces esta es la ruta Que yo voy a poner Acá Entonces voy a abrirme una ventana de comandos Cerrar esta Voy a abrirme una ventana de comandos Y voy a pegar esto Aquí pues pegué todo completo Pero acuérdense que este C no es Este C es el que aparece de primero Vamos a ver un momentico la lupa Vamos a movernos acá arriba Listo Esta fue la que yo acabé de agregar ¿No? Esto Y lo agregué ¿Dónde? Aquí Y le doy enter Ya sentí esa variable Ahora No acuérdalo que la vamos a minimizar Después que voy a hacer El segundo paso Añadir la variable caspatch A la localización de la librería principal de JD Esto es importante Porque si no hago esto No voy a poder utilizar Este comando JDMOOT Si no hago lo de abrirme el primer punto No voy a poder utilizar este comando Si se dan cuenta Primera medida Interprete de Java Segunda medida La librería Comandos especiales de la librería Entonces vamos a hacer lo mismo En este caso ¿Dónde encontra usted? ¿Cómo sabe qué ruta tiene que meter usted acá? Esta siempre es repetitiva Esta y esta Esto siempre va a ir En realidad lo que usted va a modificar es esto Para la ruta que usted necesite Lo mismo acá Si usted revisa En realidad lo que usted va a modificar es esto Indicando dónde está el JDK La ruta de K o el entorno de desarrollo de Java ¿Listo? Ahora vámonos para el segundo punto Como les comentaba Entonces yo en realidad lo que voy a modificar es esto ¿Dónde está esta librería? Entonces yo voy a buscar ¿Se acuerdan que yo expliqué acá? Donde Después de descargar Donde la dejé Entonces esta es la ruta que yo voy a poner allá Más este Jade.jard Entonces ¿Qué voy a hacer esto? Voy a cogerme este comando de CTO Y voy a ejecutarlo acá Lo pego Y lo ejecuto Listo Si yo no hago esto No voy a poder usar el RMA Recuerden que Yo aquí ¿Qué estoy haciendo? Estoy Configurándole para un momento Si ustedes quieren trabajarlo Definitivamente Ya que no tengan que estar haciendo todo eso Pues simplemente van a ir a configurar Las variables de entorno del sistema Ahora Vamos a ejecutar el RMA O la interfaz gráfica Que alguna vez vimos en el primer video Introductorio de este tutorial Pegamos Le damos Enter ¿Qué pasó? Me dice C no se reconoce ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo estoy pegando esto Y esto es un error ¿Por qué? Porque esto ya está acá Java Entonces Interprete de Java Librería Y el comando El GUI Interfaz gráfica Se fue Y listo Ahí nos trajo la Vamos a volver a Dejar esto como estaba Ahí nos trajo La plataforma de agentes Entonces en esta plataforma de agentes Gráfica es muy interesante ¿Por qué? Yo puedo ejecutar agentes Puedo suspenderlos Puedo pausarlos Puedo enviarles mensajes Puedo migrarlos Puedo clonarlos Puedo hacer muchas cosas ¿Listo? Listo Ahora ¿Qué vamos a hacer? Entonces Aquí dice ejecutar un agente Es el cuarto paso Pero resulta Que yo todavía No he creado un agente Entonces vamos a crearlo Para crear un agente Que vamos a heredar De la clase Ella Entonces vamos a crear Un agente En el escritorio Entonces dejamos esto quieto Entonces aquí podemos Si quieren cerramos La interfaz gráfica Vamos a cerrarla Y vamos a seguir trabajando Sobre la misma consola ¿Por qué va a trabajar Sobre la misma consola? Para no tener que volver A ejecutar los comandos O no sé si me los va a pedir Pero lo más seguro Es que no Porque estoy trabajando Sobre el mismo entorno Para que él me siga Entendiendo El Jade Boot Listo Entonces esta parte Pues ya incluimos La librería No necesitamos mirarla más Ahora Vamos a crear Un nuevo archivo Entonces creemos Un nuevo archivo De texto Pongámosle ¿Qué nombre le ponemos? Entonces Digamos que se va a llamar Agente Agente Fabiana Agente Fabiana Y vamos a decirle .java Listo Ahora Como no vamos a usar Toda la netbi Le voy a autorizar Este programita Que se llama Notepad Más más Con él Permite trabajar Con varios lenguajes Permite hacer conexiones FTP Por este lado Tiene muchas cosas Interesantes Permite comparar archivos Y es muy liviano También Tiene versiones Portables Listo Entonces vamos a comenzar A Empezar a lo que vinimos ¿No? Vamos a darle camino Y vamos a empezar a Digitar el código Entonces vamos a Definir una clase Entonces Primero vamos a importar La librería ¿No? Obviamente tenemos que importar El API Perdón Yade .core .agent Después de importar El API Pues vamos a Crearnos una clase Que va a heredar De Agent Public Class Pongámosle el mismo nombre Que le puse al otro lado Bueno aquí no Se llama Agente Fabian Agente Fabian Listo Extiende de Agent Agent Listo Ponemos la clase Empezamos Y vamos a ponerle un método Que nos va a dar Desde acá Entonces vamos a ver ¿Dónde va a venir este método? Para inicio del agente Voy a cerrar acá Inicio del agente ¿Se acuerdan de esta imagen Que vimos en el primer video? Creación e instalación De un nuevo agente Entonces vamos a ejecutar este comando Que será el setup Voy setup Creamos nuestro método Nuestra acción ¿Qué queremos hacer con ese agente? Y vamos a darle System Esto ya lo deben saber O pues Esto es lo más sencillo en Java Que es Imprimir en consola Entonces Hola Soy el agente Fabian Y vamos a decirle que Confiamos Si Nos demole De tres linecitas Estoy listo Para Comenzar A estudiar A estudiar Y Vamos a decirle En admiración Estos simplemente son mensajitos Que se escriben en consola Estoy Con mucha Energía Entonces vamos a ejecutar Primero esta parte Entonces para poderlo ejecutar Primero hay que compilarlo Porque si no nos va a funcionar La compilación No la vamos a ver En NEMIS Porque lo hace automático Pero aquí si no es importante ¿Por qué? Vamos a hacer la prueba Resulta que yo por acá Tenía un comando Para ejecutar estos agentes Entonces aquí Yo lo que hago es Primero Vamos a explicar este comando Que hace Sobre el intérprete de Java Que ya está configurado Vamos a trabajar Comando JadeBoot Y vamos a Ejecutar la interfaz Gráfica El RMA Y vamos a mandarle El agente Que se va a llamar Agente Agente1 Y cuya clase O compilado Se llama Agente Fabiano ¿Listo? Este comando Vamos a ejecutarlo A ver que pasa Recuerden que yo aquí Todavía sigo trabajando Con las variables De entorno definidas ¿No? Dice que ya está listo Ah bueno miren No lo ejecutó Pero no aparece Si se ven Si revisan No está apareciendo La gente No aparece la gente Dice que está listo Pero no aparece ¿Por qué? Porque no hemos compilado Entonces vuelvo otra vez acá Cierro el entorno Y le voy a dar En este caso Pues estoy en un sitio Donde no Llamé al este Pero me ubiqué En un sitio Que no es Porque yo lo creé En el escritorio Yo estoy en usuario Fabian by Cue Entonces voy a entrar Directamente al escritorio Y vamos a hacer El mismo efecto Listo Que yo quiero que vean esto Listo Ahora si ya estoy Donde yo guarde el agente ¿No? Miren aquí está la ruta Si miren acá arriba Users Fabian by Cue Descot Agente Fabian.java Entonces vamos a Darle ahí Tan Vamos a mirar Tampoco lo muestra Entonces vamos a ver Que pasó en la consola Dice que se inició Service Agente 1 Class Fabian No fo Miren Dicen que no encontró Si se dan cuenta acá Espérame Ponemos la lupa Si ustedes revisan No phone cause Bueno Agente Fabian Tal No se encontró Entonces ¿Por qué? Porque no se ha compilado La gente Entonces vamos a compilarlo Como ya ganamos Ya ganamos aquí tiempo Entonces cerramos el Uy Un rma Le vamos a decir Java Pues normalmente Cuando uno ejecuta Una clase en Java ¿No? Listo Ahí nos quedó El compilado Vamos a revisar El escritorio Que nos ha quedado El punto class Listo Estos Estos archivitos Salen de más Si los ven App Estos Estos dos App Description Y mt Main Container Esos se salen Cuando yo ejecute El rma Voy a eliminarlos Y ahora ¿Qué voy a hacer? Pues sobre agente Fabian Es el que voy a disparar Listo Entonces nuevamente Llego y le doy Java Entonces ahora ya Debería funcionarme Ajá Entonces miren Si miramos Acá a este lado Bueno ahí ya nos salió Primero revisemos esto Esta le da acá Le da acá Main container Y ya tenemos El agente Uno ¿Si lo ven? Ya está activo Mírenlo Está activo ¿Pero qué dijo El agente uno? Entonces veamos En la consola Acá Y le damos más Si revisamos Acá bajito ¿Si lo ven? Hola soy el agente Fabian Estoy listo para comenzar a estudiar Estoy con mucha energía En este caso ya Iniciamos el agente Listo Bueno Ahora vamos a ver La otra cosa muy interesante Que podemos trabajar Sobre Esta plataforma Entonces ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle Como ya está arrancado La agente Ya tenemos un compilado Entonces podemos trabajar Y decirle Start new Ag Class name Agente Fabian Entonces vamos a crear Un agente nuevo Entonces vamos a decirle Agente 2 Listo No le vamos a mandar Argumentos Ni nada No le vamos a decirle Listo Le vamos a decir Ok Si ustedes ven acá Hola soy el agente Fabian Ya apareció 3 veces ¿Si se dan cuenta? Eso es porque Yo creé ahorita Y cada uno Y lo eliminé Entonces vamos a hacer CLS Vamos a limpiar Ah pero aquí no me deja limpiar Pantalla No Listo Entonces soy el agente Fabian Estoy listo para comenzar a estudiar Estoy con mucha lógica Voy a Cada vez que yo creo un agente nuevo Me va a ir apareciendo En este momento tenemos 3 mensajes Vamos a crear otro Agente 3 ¿Si se dan cuenta? Automáticamente avanzó acá Vamos a matar estos agentes Los quitamos También podemos hacer métodos Hay un método que nos permite Capturar cuando uno elimina a un agente Listo Bueno Vámonos ahora si a lo que venimos A trabajar con Directamente con el NetVis ¿Cómo lo vamos a integrar acá? Voy a cerrar aquí Este agente Voy a cerrar acá Les voy a explicar Cómo es la configuración En NetVis Para poderlo trabajar Si se dan cuenta Se volvieron a generar estos archivos WP Descripción Y Listo Por acá me va a crear Una carpetica Que sea Ejemplo Agente Consola Y vamos a guardar esto Listo Ahora Si se dan cuenta Aquí están los eventos ¿No? Setup Y cuando se destruye Takedown Hagamos una proyecta con Takedown Antes de pasar a No Hacemos de una vez Hagámoslo sobre este Muy bien Entonces ¿Cómo se configura? Entonces Pues voy a mostrarles acá un ejemplo sencillo Y yo después lo elimino Este proyecto Tengo que crear un nuevo proyecto Entonces aquí ¿Qué voy a decir? Lo voy a dejar como Java Class Liberty ¿Listo? Next Yo le voy a decir Agente Este proyecto Listo Hacemoslo como agente ¿O le cambiamos el nombre? No Hacemoslo así Listo Voy a crear una nueva clase Que se llame Pongámosle mi agente Mi agente Paquete Y creemos un paquete Que se llame agente Listo Mi agente Y creemos agente Listo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Podemos importar la librería Import Get .core .pagent Me está sugeriendo Que raro Aquí hay muchos Ejemplos de agente Dejamos este ejemplo de agente Ah, otra cosa Pues hagamos más bien Usamos un ejemplo De los que llegaron En la librería ¿No? Venga, hagamos eso Y una vez vamos revisando Cómo integrarlo Cómo se integra con Nemis Listo Entonces voy a buscar Ejdeadens Esta fue la que yo descargué Entonces voy a buscar Ejsamples Entonces aquí A ver otros ejemplos Entonces voy a buscar Bueno, otra vez Muy rápido Entonces Ejsamples Yade SRC Ejsamples Y voy a buscar Este hello Como el hello mundo ¿No? Que siempre viene Todo Entonces me voy a llevar Este código Sí Voy a llevar este código Que fue desarrollado Aquí dice Giovanni Cadere De T-Lab Laboratorios Llego acá T- Lo llevo Listo Entonces aquí en hello world Le voy a cambiar el nombre A mi agente ¿No? Mi agente Lo va a extender Agente Listo OnDelete Bueno Aquí tenemos problemas Porque ya nos está Preguntando ¿Si se ven? Si se dan cuenta No está entendiendo Ninguno de estos métodos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle Configurar propiedades Vamos a buscar Esa librería ¿No? Vamos a agregarse La Yard Folder Entonces necesitamos Agregarle primero La librería Para que nos comprenda O el API Para que nos comprenda Todos los usos Le damos ok Y ya miren Ya nos entendió Hola mundo Mi nombre es Entonces este primero Comando nos permite Traer el Nombre de la gente Entonces vamos a cambiarlo acá Por eso Hola Señores Y señoras No sabemos Si hay niñas Viendo este video Mi nombre es Mi nombre es Listo Lo dejamos así Ya tengo mi agente Ahora Para poder hacer La configuración De que se ejecute Directamente Desde acá Nos toca hacer Una configuración especial Sobre Entonces nos vamos Aquí a propiedades Ya tenemos La librería incluida Vamos a Build Run Listo Entonces En clase principal Hay que colocar Yo no recuerdo bien JadeBoot Y aquí Menos Gui Entonces vamos a probarlo así Entonces por acá teníamos Ah ya no tenemos la canzola Ah pero tenemos este archivo Abrámoslo Abrámoslo Vamos a ese archivito Y de esa forma Lo vamos a configurar De todas maneras Yo tengo un proyecto ahí Y de si me equivoco Pues lo voy a coger de ahí Entonces vamos a decirle Ah mire Está JadeBoot Entonces esta parte Mainclass JadeBoot Ningún argumento No le vamos a mandar M opciones Entonces que comando Le vamos a mandar Este Si ven Y le vamos a dar Ok Listo Ahora vamos a mirar Este proyecto Pero aquí quiero salir De la duda No recuerdo muy bien Este proyecto Que yo ya tenía Hecho acá Entonces de este Nos vamos a avanzar Vamos a ver Como está configurado Entonces mire Ya se incluía La librería Y en run Que tenemos Arguments Ah entonces mire Yo me equivoqué Si ven Le puse en bmation En argumentos Tengo que mandarle JadeBoot Y el gui Va a ser en el otro En argumentos Entonces vuelvo acá Run Y mire Si se ven el error Que tenía Listo Entonces ahora Que voy a hacer Pues simplemente Vamos a ejecutar esto ¿No? Ah perdón No me puse la consola Para que pudiéramos revisar Vamos a Lo mandamos a compilar Esperemos un momento A ver que nos dice Entonces Ta 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 Dice que ya está Oh mire Ya Se conectó Si vieron Lo que hicimos por consola Aquí lo podemos hacer Por acá Interesante ¿No? Listo Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues creemos un agente ¿No? ¿Cómo se llama nuestra clase? Se llama mi agente ¿No? Entonces mi agente Y luego ¿Qué clase name le voy a mandar? Perdón Aquí va mi agente Es el tipo de agente Que va a reescribir Y va a decirle Mi agente Uno Entonces voy a decirle Ok Se nos salió un error Algo tenemos mal Miren Entonces yo lo que voy a hacer Es volverlo a ejecutar A ver lo que está pasando Es como si estuviera Ocupado Si ven Ya 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 Es closing down Now Es como si estuviera ocupado Ah miren Es que tengo este abierto Tan Listo Lo puede mandar Otra instancia Ya que ya abro el contenedor Lo interesante es porque No está disparando De la gente directamente Queremos saber por qué es Vamos a ver si es por eso ¿No? Mi agente Creo que es por eso Porque yo no le puse el paquete Cuando lo mandé a A ejecutar Vamos a ver si es verdad Entonces no agente Entonces ag1 Digámosle ¿Cuál es la clase? Agente Punto Mi Agente Agente Punto Mi agente Ese es el nombre del paquete A ver Ajá Mírenlo Ahí está Hola señores y señoras Mi nombre es Ag1 A ver Si se observa acá abajo Si quieren ponemos Pusemos la lupa Que se me hizo Y bajemos acá Bajemos Bajamos Y miramos aquí No output Entonces mirenlo Hola señores y señores Mi nombre es Ag1 Si se dan cuenta ¿Qué vamos a hacer ahora? Creemos otro Ya creamos el primer agente Ahora creemos el agente 1 Ahora creemos el agente 2 Ag2 Hola señores y señores Mi nombre es Ag2 Si se dan cuenta Estamos creando nuestros agentes ¿Y por qué no están quedando acá abajo? Si se dan cuenta Que los he creado varios agentes Y no están apareciendo abajo Ya he creado el 1 y el 2 ¿Pero por qué no están apareciendo abajo? Pues porque estábamos trabajando Este otro método Que encontramos acá En la documentación Destruir Mirenlo Do delete Si no le mandáramos esto Vamos a hacer la prueba Sin este comando O sea no No los vamos a terminar Listo Vamos a ver A ver Hagamos esa prueba A ver qué pasa Si nos toca Volver a compilar Lo más seguro es que sí Agente 3 Si lo ve Entonces vamos a cerrar acá Hay que cerrar esto Importante porque si no Queda activo Queda ocupado el puerto Volvemos otra vez Y le decimos Run Vuelve y compila Ya está listo Y ahora si vamos a hacer El mismo evento Vamos a decirle Bueno Vamos a crear otros agentes Entonces vamos a decirle Agente 1 Vamos a decirle El nombre del paquete Agente punto Mi agente Listo Este no lo pongamos cuidado Mi agente Entonces vamos a decirle Está Entonces dice Hola señores y señores Mi nombre es agente 1 Miren ya aparece acá Agente 2 Hola señores y señores Mi nombre es G2 Y sigue quedando acá Yo los puedo matar manualmente ¿Sí ven? Listo Yo también podría capturar El evento Cuando muera un agente Podría utilizar el Takedown Cuando se mande para abajo Podríamos usar ese ejemplo También Y ahí para adelante Podríamos utilizar eso Entonces esta es la manera Más básica De utilizar los agentes Entonces si se dan cuenta Hola señores y señores Mi nombre es G2 Con eso tenemos Esto también tiene Muchas funcionalidades Nos permite también Traer el Bueno esto lo convierte Vámonos así Ahora Echémonosle una ojía Aquí a estos ejemplos Vamos a ver Porque está como interesante El tema ¿No? O sea Prácticamente con lo que se acaba Descargo tenemos todo Ah miren Aquí están todos los Por ejemplo correr Para ejecutar los demos Si entramos a la parte De De los demos Podemos ejecutar Miren por ejemplo Aquí está Hay varios ejemplos Jaded samples Miremos este jar que hace A ver No me dejo ejecutar Bueno Miremos entre los Ejemplos De código Que además tenemos acá Uno Otro sencillo Móvil Mensaje Ah miren Ponlo este de mensajes Pin Allen Blocking Receive Allen Este si ya es para mandar Ah miren Aquí lo que les decía El take down Get local lane Terminando Y pues escojamos Uno de estos A ver que Uno que no sea Tan complicado Va a ver In process Esto que es In process Sería el tema De pronto manejarlo Para manejar Dos Serving Topic Yellow Content Base Comportamientos Ah miren Aquí está por ejemplo Lo de comportamientos Bueno Bueno Vamos a hacer una cosa Para terminar este video Vamos a crear Bueno Este lo voy a eliminar No me gustó Va a eliminar este proyecto Porque era simplemente Para mostrarle la explicación ¿No? O lo dejamos No Eliminémoslo Porque igual eso lo tengo De otro lado Y vamos a hacernos un ejemplo Que hay interesante Que está en internet A ver Cómo nos va con ese Bien interesante Antes de pasar Una parte más elaborada Que ya sería el siguiente video Este video Lo vamos a terminar Con el siguiente ejemplo Que les voy a mostrar ahora Entonces Vamos a trabajar con este ejemplo ¿No? Este es uno de los más interesantes Entonces vamos a Vamos a reducir esto Que está muy grande Y una opción Para poder copiar código Porque Demorado Listo Entonces vamos a crear Un agente Boot Boyer Agente El ejemplo Boot Tracking Boot Trading Entonces miren Si se dan cuenta Él nos está diciendo Que ejemplo va a usar Va a usar el Boot Tracking Entonces vamos a buscar Vamos a buscar ese código Porque es que ya lo tenemos Tenemos acá J.S.R.C. Examples La misma ruta Que nos dio acá Lo bueno de esta documentación Esta página es Interesante Si quieren Consultarla De todas maneras Esta estaba en la bibliografía Del primer video Esta lupita así Subimos Aquí está Mírela Programación Y en Wikispace Con agentes Definición de agentes Esa es muy buena Esta biografía Entonces Vamos a buscar Ah Estábamos buscando El ejemplo ¿No? Vean que esto no nos quede Tan grande el video Esto no va Samples J.E.R.I.S.R.C. Samples Entonces cual vamos Boot Tracking Mírenlo acá está Boot Tracking Entonces cuando me lo voy a llevar Y lo voy a meter a un proyectico Ahí en NetMix Entonces vamos a hacer lo mismo Entonces creemos unos Cambiados Pongamos el mismo nombre ¿No? Boot Tracking Ese término Y se terminó Tantan tan 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 de renombrar Tantan tan tan de llevo el nombre Y vamos a hacer una cosa aquí Ay ¿Para qué abrir esto? Estamos acá Vamos al traductor de Google Voy a ponerle aquí ¿Qué significa book trading? Book Ah, pero Cartera de negociación No Tracking es Comercio de libros ¿Listo? Vamos a hacer como una especie Como de tienda virtual Pero muy básica De libros Entonces dice que iba a coger el book trading Ah, entonces aquí ¿Qué estoy haciendo? Aquí vuelvo a traer ese sample Sí, vamos a sacar book trading de ahí, ¿no? Vamos a sacarlo de ahí Vamos a sacarlo por aquí También lo llevo allá A mi ruta donde tengo mis archivitos en negro Voy a crearme un proyecto en netbeams Que sea Entonces, ¿qué le vamos a poner? Pongámosle Java class library, ¿no? Y aquí lo que copio ahorita el nombre es book trading Y finish Listo Ahora vámonos a... Creemos un paquete, ¿no? Queremos el paquete book Books Book Sí, book Listo Ahora Vamos a llevarnos A estas tres Estos tres Entonces, ¿qué tenemos? Una interfaz gráfica Tenemos Agente Interacción gráfica Para enviarle parámetros Tenemos el agente vendedor El agente comprador ¿Listo? Entonces vamos a poner acá en... Entonces yo tenía son documentos NetBeam Project Donde ustedes tengan su... Donde trabajen sus... 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 Ah, miren, este no me lo elimino Me dejó la descripción de los agentes Se lo va a eliminar acá De una vez Ah, pero lo tengo ocupado ¿Por qué? Porque se está en ejecución todavía Si se dan cuenta El RM data está en ejecución De la anterior Que yo elimine Teoría de dejarme No lo puedo borrar Ya lo voy a borrar Ahora, ¿qué voy a hacer? Por acá yo creí una que llamaba BookTrader, ¿no? Mírenlo BookTrader SRC Por acá está mi paquete Book Listo Y Le damos una cosa Para que no sea... Para que quede igual Dejémoslo con el mismo nombre Cambiéndole el nombre a este Control-C Elimima esta carpetita Vámonos otra vez a documentos NetBeamployers Ya ustedes de aquí pueden trabajar Todos los ejemplos que quieran Todo lo tenemos ahí BookTrader Lo que va a hacer es que ¿Si ven? ¿Por qué? Porque Vamos a ver a qué paquete Están referenciándose Y ahí decode AdExamples Lo que está presentando Si se dan cuenta Otra vez tenemos el problema De librerías Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues listo Vamos a darle clic derecho Propiedades Run Vamos a buscar Acuérdense Hay que configurar acá Entonces, ¿qué? ¿Cómo era? Y aquí era Y aquí era Menos Guía ¿Si recuerdan? Y librerías Librerías Entonces vamos a adicionar la librería En este caso JD ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la tenía? Yo la había guardado En TMP Y de agentes La parte que descargué De los compilados Lo que era Bien Listo Voila Magia Entonces acá AdExamples Un trade en el paquete Por eso decidí dejar mejor el mismo nombre Para no tener que estar cambiando Ajá Ah, mira Entonces este Bueno, ya ¿Qué error tiene este? ¿Cuál es el error? Creo que ya están todos, ¿no? ¿Será que me falta guardar acá? Ah, sí, miren Listo Entonces vamos a mirar Más o menos este código ¿No? Entonces ¿Qué vamos a recibir? Esta es una interfaz gráfica Donde vamos a recibir El título del libro Y el precio Y vamos a tener un botón Para adicionar esos libros Entonces Vamos a ir adicionando Me imagino que esto Se guardará en alguna estructura De datos Bueno, esta es ya La interfaz gráfica Uy Aquí le estamos agregando Un evento a la ventana No sé Ah Ojalá tengan Cimientos porque Por eso estoy explicando Muy rápido ¿Cuánto me queda? Y la idea es que este video No sea tan grande De 36 minutos Vamos a organizar aquí Me organizamos el código Este es el que dispara Listo Entonces, ¿qué está sucediendo? Entonces, si se dan cuenta Estamos cogiendo de MyAgen Que es una clase Es como extender Es como heredar ¿No? Y miren que al coger MyAgen Definiendo BoltZerler Como MyAgen Podemos coger Empezar a utilizar Los métodos Obtener el nombre El GetLockAndName Que hemos utilizado En el ejemplo anterior Definimos un panel Le cargamos un layout Se le cargan dos layout Vamos a recibir Dos parámetros Dos cajas de texto Una donde van a escribir El título del libro Otra donde van a escribir El precio Entonces aquí vamos a decirle Precio Aquí pongámosle No es el libro Listo Tata precio Adicionamos Tata El panel principal Agregamos un botón Entonces aquí pongámosle No add Sino adicionar libro ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Creamos el botón Le adicionamos Para que sea escuchado Es decir, para escuchar el evento Que se le pueda disparar Eso no está muy chévere Pero bueno Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el momento en que le den click Entonces vamos a capturar ese evento New ActionListener Entonces vamos a obtener el título Vamos a agarrar el título Le vamos a quitar los espacios Le vamos a ganar el precio Le vamos a quitar los espacios Me imagino que después tendremos que hacer O se está manejando todo como texto No, es que esto para hacer una conversión Me imagino que el precio va entero Listo Ajá Entonces, My Agents Day Catalog Esto me imagino que es una estructura de datos Que deben tener guardada ya En esta clase Porque para la gente Estamos actualizándole el catálogo Y estamos mandándole el título del libro Ah, miren, aquí está el parceo entero Y le mandamos el precio Y limpiamos las dos cajas ¿Listo? Y si hay algún problema Pues le mandamos una sección En un mensajito de En un cuadro En un pop-out Una ventana Entonces vamos a decirle Parámetros Parámetros inválidos ¿Listo? Error Y La bacana Lo ponemos como tipo error Entonces empezamos a adicionar Entonces aquí ya al panel Le adicionamos Le adicionamos Creamos un nuevo panel Acá damos un panel A ese panel Le adicionamos el botón Una nueva ventana Cuando se cierra Aquí que se le está diciendo Que cuando la ventana Estamos definiendo un evento Sobre la ventana Cuando la ventana se cierre Que la gente sea destruido ¿Si se dan cuenta? O sea, no vamos a dejar Que la ventana crea Que se pueda cambiar El tamaño de la ventana Y pues aquí terminamos Aquí estamos definiendo Los tamaños ¿Listo? Ahora Vamos a mirar El agente vendedor Oh Aquí está el vendedor Boot Trident Pertenece al mismo paquete Aquí estamos hablando Ah, miren Aquí está la estructura Que les decía Esta estructura nos permite Que es la Hashtable Nos permite agregar Con llave Datos Llave de valor Entonces Cuando inicie el agente ¿Qué va a hacer? Va a crear la estructura Y va a tener el servicio Para registrar los libros Cuando se elimine El agente Va a hacer todo esto Y esto nos va a permitir Actualizar el catálogo ¿Se acuerdan que por acá Llamamos un método Que era Book Está por acá Day Catalog Yo lo vi por acá Ah, no era en el Buick Interfaz del vendedor Ahí está, mirenlo Se le envía el título Al vendedor Entonces aquí Vamos a tener un control Que esto vamos a escribirlo En consola Entonces inserta Se inserta Libro Con precio Entonces aquí vamos a ver Esto es una especie Para hacerle Debo Entonces aquí están Las peticiones Que va a hacer al otro Aquí ya se están Definiendo comportamientos Entonces al momento Lo que vamos a hacer Es simplemente Ejecutar el ejemplo Después Más adelante En otro video Este era como Una adicional a esto Como un anexo ¿No? A este video Porque ya en el otro De manera de ir a ojo de pájaro Revisarlo Porque ya en el otro Pues vamos a entrar En el siguiente video Que ya sería el tercero Vamos a entrar a revisar Todo este tema De comportamientos Que ya es otro Tema más avanzado Y este es el agente vendedor A cada uno Se le define comportamiento Ah no Esta es la interfaz Perdón Y este es el agente Este es el agente vendedor Este es el agente comprador Como es organizado esto Listo Otra vez se corrió esto Listo Entonces tenemos el agente vendedor Y el agente comprador El agente comprador También va a tener comportamientos ¿Por qué? Porque vamos a ver Cómo se comportan Entre ellos Y cómo van a comunicarse Aquí ya esto es Fibo Los mensajes Listo Ahora pues ejecutémoslo ¿No? Listo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la prueba De siempre acá Entonces Ser el agente Están listos Y vamos a correr esta El agente Listo ¿Qué vamos a hacer para ejecutar esto? Entonces vamos a Vamos a poner esto en español ¿No? Mientras tanto Agente comprador Entonces aquí vamos a ver Cómo se van a interactuar Estos dos agentes Está listo Ok Libro Carga Seleccionado Es Está Tratando De comprar Vendiendo libro Entonces se pueden dar Todos los comportamientos Buscando Entonces ¿Este qué está haciendo? Buscando Agentes Vendedores Listo Agente Aquí miren En el takedown Agente Vendedor Termina Agente Perdón Agente Comprador Porque estamos en el comprador ¿No? Terminando Entonces ahorita vamos a ver Si podemos ejecutar Varios agentes Vendedores Y hacemos eso A ver Entonces aquí empiezan Aquí ya estamos definiendo Los comportamientos De las conversaciones Entonces miren Comprado Al agente Tal Entonces pongamos acá Se compra De la gente Entonces aquí por ejemplo Si ven ya están El libro El libro ya fue vendido Esto Esto Vamos a ver Por acá Error No valible Para la No Valido Para la venta Hagamos una cosa No le cambiemos Todo eso Dejémoslo como está No quiero dañar El ejemplo No quiero Dejémoslo como está Igual es inglés No está muy Son términos no muy complejos Dejémoslo como está Ah, esa sí Dejémosla así Dejémosla así El vendedor Y este es el agente Vendedor Donde se describen Todos sus comportamientos Y este es el agente Comprador Donde también se le definen Ciertos comportamientos Porque él tiene que interactuar Dependiendo de lo que el otro Le responda Dejémoslo De interfaz Bootseller Agent Y Boot Buyer Agent Comprador Vamos a ejecutar El programita El ejemplo Que nos dio Jade Para ejecutarlo Después vamos a hacer Lo mismo ahorita Como ya configuramos El proyecto Para poder hacer La ejecución Simplemente le vamos a dar Play No lo va a desplegar Listo Entonces vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a desplegar Unos tres agentes Vendedores Listo Entonces vamos a hacer Un agente Entonces este se llama Realmente nos toca Agarrar el paquete Si ya conocen Esta interfaz Que es la del RMA Y vamos a llamar A Bootseller Boot Seller Bootseller Agent Yo siempre me equivoco Acá Aquí no va Aquí va a ser El nombre de la gente Entonces Vendedor Vendedor Uno Y Class name Ok Me sale listo Ok Ah pero no genero error A ver porque genero error esto ¿Será que escribe algo nuevo? Boot Trident Boot Seller Algo me quedó Ah miren acá Me quedó en minúsculas Boot Seller Agent Y vamos a decirle Vendedor O hagámosle No es Vendedor Mejor Vendedor Uno Completo Listo Entonces El Vendedor Uno Que libros va a ofertar Entonces vamos a ponerle Que oferte Aquí ya si se dan cuenta Ya conseguimos toda la interfaz gráfica La ventana Que se definió acá ¿Si ven? Quiero que vean una cosa Cuando yo lo doy cerrar ¿Si ven? Terminate El bot down Que le definieron acá ¿Si ven? Esta parte De la interfaz gráfica Y lo es en el take down Perdón Que se definió ¿Listo? Volvemos otra vez Vamos a crear Otra vez el nuevo agente Entonces vamos a crear un nuevo agente Boot Tráensele a un vendedor Entonces vamos al vendedor Uno ¿Listo? Vendedor Uno Pero vamos a decir Ok Nos pide el libro Entonces el libro Pongámosle cien Años De soledad Y trabajemos con nuestra consola Vamos mirando Que es lo que va pasando ¿No? Es importante Cien años de soledad Y le vamos a decir Que pesa Digamos que Cuesta diez mil pesos Adicional al libro Entonces miren Vendedor Terminó Cien años de soledad Se inserta con precio De diez mil ¿Listo? Entonces vamos a ver ¿Qué oferta este otro libro? No sé Programación Uno Y precio Doce mil Pesos Digamos que Pesa Que vale mil pesos Este Y metamos un último Que sea Si ven Programación Uno Y se inserta Ahora vamos a agregar Otro libro Que sea Lo que No Pongámosle un nombre Que el libro Se llama Fabián Y Va a valer 1200 ¿Listo? Tenemos cuenta Que el primer Vendedor Adicionó ese libro Ahora Vamos a adicionar Vamos a crear Un nuevo agente Que sea otro vendedor Entonces vamos a decir Vendedor Dos ¿Listo? Bueno Vendedor Dos ¿Qué libros va a ofertar El vendedor Dos? Entonces vamos a decirle Que el vendedor Dos me vende Programación Uno También Con un precio De 23 mil Pesos ¿Si ven? Ahora vamos a decirle Que el vendedor Dos me ofrece El libro Programación Dos Con 1200 Pesos Y nos ofrece El viejo Y el mar El viejo Y el mar Con un precio De 30 mil Pesos ¿Listo? Tenemos estos Vendedores Ahora Vamos a ejecutar Un agente Ya no va a ser Bootseller Ya tenemos dos Vendedores Vamos a mandarle Un Agente Que sea Comprador ¿No? Boot Booyer Agent Booyer Agent Y vamos a decirle Comprador Comprador Boot Trident Y hay que mandarle Vamos a mandarle Un argumento Mandemosle Que libro le mandamos Vamos a buscar el libro Programación Uno Vamos a ver si funciona así Ah miren Hola agente Comprador Está listo Tiger Boot El libro que quiero comprar es Programación Uno Listo Ahí más o menos Es una explicación De cómo funciona Este ejemplo Ya si quisieran Ahondar más Pueden revisar el código De todas maneras En una tercera ocasión En un tercer video Vamos a revisar este aplicativo Podemos tomarlo como base Y lo empezamos a construir Desde cero Lo Lo que quería en este video tutorial En este segundo video Era que Que revisáramos la librería El framework El API Mejor dicho Y pudiéramos encontrar Pues que todo Nos lo entrega el API O sea Prácticamente El API Nos permite Nos da la documentación Nos da las fuentes Nos entrega también Ejemplos Que podemos ejecutar Y Trabajar sobre comportamientos Yo creo que lo ideal sería Un nuevo video Empezamos a ver los términos Empezamos a ver Que es esto Que es un comportamiento Comentamiento Los diferentes componentes Del API Bueno Esto fue todo Muchas gracias Esperemos vernos En una próxima oportunidad See ya Gracias por ver el video